Elegí una mala semana para irme de vacaciones. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, vamos a hacer un pequeño parón del parón vacacional, vamos a hacer un vídeo. Vamos a hablar de los apuntes del Gran Primo de Hungría porque sería una pena que después de tanto tiempo haciendo todos los apuntes de todas las carreras, pues vayamos a faltar en esta, ¿no? Evidentemente viene increíblemente tarde, pero bueno, tiene una explicación, la evidente que estoy en la playa, o sea, yo, a mí con camisa playera no me vais a ver fuera del contexto de estar en la playa. O sea, este look para mí es lamentable, pero me lo pongo porque estoy en la playa y así digo, la gente se da cuenta de que estoy en la playa. El setup es lo que hay, es una habitación que he cogido, de aquí el pisillo en el que estamos, y es lo que hay. Da para esto, no da para más, ¿vale? O sea, da la casualidad de que es color pastel crema caca como el de la habitación de mi casa, pero bueno, no hay pósters, no hay nada chulo. Me he estado en cuenta que quizás el ángulo de la cámara, quiero decir, ya que no hay nada más, incluso me podría enfocar a mí, ¿verdad? Increíble. Así que nada, paroncito de verano en mi caso, ¿vale? Por eso no ha habido vídeos, lo expliqué en un post escrito aquí en YouTube, lo expliqué en Twitter, en redes sociales, y también me parece que lo expliqué al final de la porra Fonsmulera, ¿vale? Porra Fonsmulera donde quizás, y por hablar un poquito de todo, quizás alguien dijo que Carlos Sainz iba a ser tercero. Pero quizás, o sea, tendría que repasarlo otra vez, ¿vale? Y ver si alguien quise hacer todo eso, pero bueno. Ahora hablamos de la carrera, porque sí, va a haber apuntes, va a haber apuntes tarde. Luego al final del vídeo, vamos a ir ya con la fórmula, llamadme ordenado si queréis. Luego al final del vídeo hablaremos del parón que me estoy tomando, esta semanita última de no vídeos y tal, y cómo me está afectando a nivel personal. Que es bastante positivo, o sea que no va de malas. Pero bueno, vamos a hablar del Gran Premio de Hungría. Tampoco vamos a entrar en muchos detalles, porque quiero decir, pasó hace una semana prácticamente. Entonces tampoco vamos a hablar como si hubiera sido ayer y con la tensión que tuvimos al día siguiente y a los dos días después de la carrera. Pero vamos a comentar detallitos, ¿no? O sea, va a ser un poco diferente, ¿no? Voy a comentar algunos detallitos importantes y hablar durante 25-30 minutos de lo bueno que es el Nano, ¿vale? De lo bueno que es Fernando Alonso. O sea, yo creo que incluso este setup vale para eso. Así que, bueno, un momento. Un momento, he dicho que van a ser diferentes y van a ser igual que todos los apuntes. Porque esa es la estructura de todos los apuntes. Mejor todavía. Gran Premio de Hungría. Hice a principio de semana, ¿os acordáis? En este propio Gran Premio de Hungría, el lunes, martes lo subí, no me acuerdo. Hice un vídeo que era cómo me enamoró a mí Hungría de la Fórmula 1, ¿vale? Uy, se me bajó un poco más la cámara igual. Se me vio un poco mejor, ¿no? Se me va a echar así para atrás. A ver. Buah, fresquísimo. Hice un vídeo hablando de cómo Hungría me enamoró a la Fórmula 1. Ah, por cierto, todo lo que veis de agua en mi cara, aparte de sudor, que un poco también porque hace mucho calor, es que me acabo de duchar. O sea, todavía no es todo sudor. Al final del vídeo lo será, ¿vale? Una imagen desagradable que quiero que os acompañe. A ver. Tema de Hungría, perdona. O sea, a principio de semana hice un vídeo hablando de cómo Hungría me enamoró a la Fórmula 1, ¿no? Con las carreras de 2003, con la primera victoria de Fernando Alonso y con la de 2006, especialmente, ¿no? Creo que esta carrera de 2021, no voy a decir que me enamorara a la Fórmula 1 porque ya un poco enamorado estoy, no sé si os habéis dado cuenta, pero desde luego, si la hubiera vivido de niño, dudo mucho que hubiera dejado de ver Fórmula 1. O sea, si a mí de niño esta carrera me la pones y es, a lo mejor no la primera, pero si la tercera o la cuarta que veo, creo que me aseguraría bastante de no perderme una carrera más de esta competición. Y creo que es lo mejor que se puede decir de este gran premio, que sé que lo digo bastantes veces, pero es uno de los mejores que recuerdo mínimo de la de híbrida, ¿vale? Y no quiero ser conservador, diría que de mi vida, ¿vale? Diría que de mi vida. Este nivel de espectáculo, este nivel de cosas, las he visto pocas veces. Las he visto pocas veces y sobre todo porque a veces me he emocionado tanto y he saltado tanto delante de una televisión, sobre todo con el gran agravante, digamos, de que no había un español jugando esa victoria. Fernando Alonso no está jugando nada aquí. Quiero decir, ya sabéis que a mí Fernando Alonso, parte que me gusta, evidentemente, vivo perfectamente y he vivido estos años sin Fernando Alonso igual, ¿vale? He seguido haciendo vídeos igual y sigo disfrutando la competición igual, pero que reconozco que el día que esté luchando por victorias otra vez, pues seguramente me excite un poco más, ¿vale? Habrá un poquito más de nerviosismo por mi parte. Dicho eso, aquí lo único que se jugaba era el cuarto puesto, ¿no? Luego hablaremos de todo esto al final, pero que a pesar de que no hubiera ningún español en el duelo por la victoria, que, insisto, para mí no es algo diferencial, ¿vale? Pero que podría potenciar algo más mi emoción, lo he disfrutado igual. O sea, lo he disfrutado igual y creo que tiene más mérito que, por ejemplo, aquella carrera en la que había tanto en 2006 con Pedro de la Rosa, que podía luchar por la victoria, o la de 2003 con un Fernando Alonso que ganó la carrera y luego a Michael Schumacher. Así que, dicho eso, creo que este gran premio es una de esas carreras que le tenéis que poner a vuestros amigos cuando os digan por qué os gusta la Fórmula 1, ¿no? Ponerle la carrera. Le explicáis un poco el contexto antes de qué es un alpín, ¿vale? O sea, le explicáis un poquito de dónde venía alpín antes de esta carrera, ¿vale? Y ojo, y dónde volverá a partir de la siguiente, que nadie se flipe, pero os lo explicáis un poquito, ¿vale? Le ponéis un poquito el contexto y luego les ponéis la carrera. Y sobre todo le explicáis lo de la Tiffy Williams, ¿vale? Eso también, eso también os lo explicáis, ¿vale? Porque así lo van a vivir de otra manera. En fin, hay varios protagonistas en esta carrera, ¿vale? Hoy no vamos a repasar posible por posición, ya digo, vamos a tener un poquito más a detallitos, porque hay nombres importantes, nombres propios, con sus apellidos incluso en algunos casos, en todos, en todos, todos tienen apellido, por suerte, porque eso es una familia entera, ¿no? Supongo, no sé, ¿habrá habido casos de pilotos que solamente tengan un nombre? No sé, Kimi, a mí me gusta decir Kimi porque como llevo 17 años viéndolo correr y todavía no sé escribir bien Raikkonen, si mirarlo en Google, pues prefiero llamarle Kimi, para mí solamente se llama Kimi, pero tiene ese apellido Raikkonen, ¿vale? Pero yo, pues si tengo que escribirlo, siempre Kimi, ¿vale? No me la juego, lo siento. Nombres propios de la carrera, nombres propios del Gran Premio de Hungría. Bien, vamos a empezar por los negativos, ¿vale? Vamos a empezar por los especialmente negativos, que son dos, ¿vale? Son dos, son Battery Botas y Lance Stroll. Lo bueno de hacer un vídeo tan tarde y de estar aquí en la playa sin mucha conexión a internet y sin muchas ganas de hacer muchos vídeos, la verdad, porque estoy descansado, que no me viene mal, es que no me da tiempo a comentar las chorradas de Villeneuve, por ejemplo, esto fuera de la carrera, ¿vale? Pero lo comento un poco por encima porque es muy gracioso. Villeneuve diciendo que, ojito con Stroll a Mercedes, ¿vale? Ya está. Aplauso, cámara de la comedia para Villeneuve y siguiente tema, ¿vale? O sea, ya está. O sea, el parón veraniego es esto, es Jax Villeneuve diciendo tonterías y medios diciendo, uy, a ver si va a ser importante, ¿vale? O sea, esto es el parón. Si alguien decía, ay no, que chava de menos yo, el parón veraniego del año pasado, tal, es esto, es esto, no vale la pena. O sea, no vale la pena tener que escuchar las tontas de Jax Villeneuve, ¿vale? Pero bueno, ya está. Faltan algunas más, ¿no? De alguna otra vieja gloria por ahí, ya está. Y nos reiremos todos, bastante faltará cogerme un marco diciendo, uff, como ve a Gasly lo mato yo, que sé, cosas de estas típicas. Pero, pero, nada realmente importante. Eh, nombres propios, lo que decíamos. Valtteri Bottas y Lance Stroll. Para mí, las dos maniobras, la de Valtteri Bottas, especialmente la de Stroll, es casi más grave, son como mínimo, ¿vale? Merecedoras de salir en Spa desde el Pitlane. Vale, Spa es la siguiente carrera, Gran Premio de Bélgica. Como mínimo, partiendo de esa base, de ese mínimo, son merecedoras de salir desde el Pitlane. Porque se cargaron a un cuarto de la barrilla entre los dos, ¿vale? Se cargaron a Norris, a Verstappen y a Pérez. Bueno, Verstappen logró conseguir, pero bueno. En fin, ya vimos cómo consiguió seguir. Y Stroll se cargó a Leclerc y a Ritier en el rebote, si no me equivoco. A mí, ¿qué queréis que os diga? Son maniobras muy torpes, ¿vale? Que es lluvia, ¿vale? Y digo lo del Pitlane y no la bandera negra para la siguiente carrera. Porque entiendo que es lluvia, entiendo que puede ser un atenuante, ¿vale? Entiendo que con lluvias es más difícil de manejar un coche y una frenada. Sigue siendo una maniobra torpe, pero entiendo que puede pasar. Ahora, no entiendo lo de las cinco posiciones. Cinco posiciones me parece una tremenda broma. Sobre todo en el caso de la maniobra de Valtteri Bottas, que afecta y mucho al rendimiento del campeonato. ¿Por qué no nos engañemos, Michael Magasino? Mientras a nadie se sanciona en función de las consecuencias. Se sanciona en función de las consecuencias. Y a Groyal en 2012 le cayó una carrera de van por el tema de que afectó a la lucha por el campeonato mundial. Y que pasó volando cerca de las cabezas de algunos pilotos. ¿Vale? Pero, aquí como... Bueno, es que aquí también ha pasado. Eso. Es verdad que el coche de Bottas nos va volando. Es verdad que el accidente es menos espectacular que aquel de Spa 2012. Y es verdad lo de la lluvia. ¿Vale? Quizás esos son, insisto, los atenuantes por los que no les descalificaría para la siguiente carrera. Pero yo creo que mínimo salir del pitlane una maniobra así que adultera tanto una carrera. Creo que como mínimo se tendría que haber estudiado. Por lo menos estudiado. Yo soy Red Bull y ya que los abogados han cogido carrerilla este año en el tema de ir a la FIA a reclamar cosas. Yo reclamaría que mínimo Valtteri Bottas saliera en el pitlane. Porque te iba a decir, mínimo que descalifiquen a Bottas. Pero es que entonces a lo mejor ponen a Russell en el Mercedes y es peor. Entonces si yo fuera Red Bull iría y diría, oye, sancionad a Bottas pero con pitlane. Por favor no descalifiquéis, ¿vale? Porque van a subir a Russell y va a ser peor. Así que ahora hablamos de Russell y de Williams. Pero bueno, son los dos nombres propios de la carrera para mal. Un Lance Stroll que dijo, yo creo que la mejor manera de esquivar en una frenada en lluvia en la que he perdido el control del coche. Creo que la mejor manera es acortar la curva lanzándome por la hierba. Todo mojadita y llevarme aquí en toque, ¿no? O sea, fue una estrategia cuanto menos arriesgada de mi hombre Lance Stroll. Y pues nada, eso. Acabó fuera de la carrera. O sea, entiendo el acto reflejo. Entiendo que son pocas miles y más de segundos para tomar una decisión correcta. Pero vaya, se me ocurre una decisión... Pocas decisiones más incorrectas que la que tomó Lance Stroll. Porque insisto, Bottas dice, bueno, frena todo lo que puede. No frena más el coche. Se lleva Norrie, Norrie se lleva Verstappen y se lleva Pérez, ¿vale? Va recto frenando, quiero decir, entiendo, ¿vale? Dentro de lo que cabe, creo que una vez que Bottas se equivoca, para solventar el error se me ocurren pocas soluciones distintas a lo que hizo Bottas. En el caso de Stroll, se echa por la hierba. Porque en algún universo de Strolllandia, debe ser que la hierba mojada frena más que el asfalto, ¿vale? Entonces, bueno, ya está. Se hizo la carambola que hizo. Y ya digo, para mí son dos pilotos que deberían salir del pitlane, la siguiente carrera, ¿vale? Los dos, Lance Stroll y Valtteri Bottas. Que echen a suerte, quién sale detrás de quién. Y bueno, no, que echen a suerte, no. Depende de la clasificación que hagan de la cual y normal y ya está. Pero de veras es así. Para mí, ¿vale? Pero bueno, como yo no soy Michael Masi, yo tengo algo de criterio, pues nada. No, no pasará estas cosas. Eso es lo malo, ¿vale? Eso es lo malo. Digamos que los peores pilotos del día fueron estos dos, ¿vale? A partir de aquí, hubo bandera roja, ¿vale? Verstappen perdió todo el bargeboard derecho. ¿Juraré que era el derecho? Estoy pensando. Sí, era el derecho. Todo el bargeboard. Intentaron reparárselo durante el primer bandera roja. No les dio tiempo a Red Bull. Por supuesto, ya ha habido protestas de los conspiranoicos diciendo que, claro, que a Hamilton le hubieran agregado la bandera roja para que le arregaran el coche. Vale, vale, ok, ya está. Eh, ok, ya está. Eh, ¿tú quieres pensar eso? Piensa eso. También, por supuesto, hubo gente diciendo que esta bandera roja era para favorecer a Verstappen porque hace unas semanas le habían favorecido a Hamilton al revés y ya está, en fin. Hay tontos en todas las batallas, en todas las polémicas, hay tontos en un bando y en otro, ¿eh? O sea, da igual en qué bando estéis. Seguramente os rodea algún que otro idiota. Tened cuidado siempre en estas cosas, ¿vale? Más allá de conspiraciones, era bandera roja porque había que recoger todo el estropicio que se había montado. Y yo voy a decir lo que digo siempre. Es mejor una bandera roja que un safety car de más de 5 o 6 vueltas. A mí, lo siento, llamadme raro, llamadme purista, ¿no? Me gusta ver a los coches dar 6, 7, 8 vueltas de tarde en safety car como pasaba hace 6, 7, 8 años, ¿vale? Hemos olvidado esa imagen, pero yo recuerdo en mi infancia ver más de 10 vueltas seguidas detrás de un safety car. ¿Qué queréis que os diga? Prefiero que se saque una bandera roja. Primero safety car, luego una bandera roja y cuando esté la pista practicable, porque se haya recogido el estropicio que se haya montado o se haya arreglado la Tech Pro que se haya destrozado, volver a correr, ¿vale? A mí, más de 3 o 4 vueltas de safety car me parece un error. Otra cosa es, otra cosa es si se puede sacar directamente bandera roja y luego safety car, pero entiendo que el safety car es el método rápido de actuación mientras que estudias si se debe aplicar también una bandera roja más o no, ¿vale? Si crees que tú sacas el safety car, ¿por qué lo tienes que sacar? Porque hay un peligro evidente en la pista que en ese caso eran muchísimos cadáveres de coches y ahí decidir, vale, es grave, vamos a tardar 6-7 vueltas en recogerlo bandera roja o no es algo de mucho, en un par de vueltas lo quitamos y a partir de ahí tomar la decisión. Y también, y aquí hubiera perjudicado a Verstappen, pero lo pienso también porque lo dije con Hamilton y lo dije con Gasly en Italia 2020, no se debe permitir a los coches, o sea, no se debe permitir arreglar coches durante periodos de bandera roja. Como mucho cambiar neumáticos y me lo pensaría, me lo pensaría. Ah, pero Ford, me estás diciendo que tal y como tenía Verstappen en el coche hubiera salido a pista y hubiera sido un peligro. No, 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 no. Que lo arregle, pero que salga desde el pitre. Vale, quiero decir, y sé que en este caso lo he perjudicado y sé que en este caso hubiera sido injusto, pero en general el concepto de la bandera roja me parece más justo si no se puede tocar ningún coche, ¿vale? Simplemente se para la carrera y ya. Y como mucho cambiar neumáticos. Ya está. Para mí, ¿vale? Lo veo más justo. En este caso, sé que está en la carrera menos popular para decirlo porque era favorecer a un piloto que había sido perjudicado en un accidente y joder, pobrecillo Verstappen que no tuvo culpa de nada, si lo hubieran podido arreglar el coche, bla, bla, perfecto. Pero no, ¿vale? Perfecto, pero no. Ni para Verstappen, que en este caso hubiera sido de justicia poética, ni para nadie. No se debe poder arreglar un coche. No se debe poder. Porque tú, para arreglar un coche tienes que pararlo normalmente en una carrera y perder, pues a lo mejor, cinco minutos, ¿vale? Que no te sale rentable. No, ¿vale? Y si hay algún coche que no está en condiciones de volver a pista, hay dos opciones. Retirarlo o arreglarlo, pero saliendo del pit lane. Penalización de pit lane, ¿vale? Yo es lo que haría. O sea, sí, que vuelva a participar, que aproveche el bug de la oportunidad de la bandera roja. Pero que lo pague, de alguna manera, ¿vale? Porque ese daño que puede tener el coche puede haber sido provocado por otro coche o puede haber sido provocado por el mismo. Como en el caso de Hamilton hace unas semanas en Silverstone, ¿no? Que le pudieron arreglar el coche de un toque en el que él fue el mayor responsable de los dos. Así que, no me gusta la decisión de cómo funciona el tema de las banderas rojas, pero sí me gusta que se apliquen. O sea, creo que hay que cambiar esta norma, ¿vale? La Fórmula 1 tiene mecanismos de sobra para poder cambiarla de una carrera a otra, ¿vale? Lo sabemos perfectamente. Pero, por lo que sea, no lo está haciendo y me parece un error. Vale, me parece un error. O sea, ya digo, me gusta que haya banderas rojas, pero hay que tener un cierto criterio. Y no puede ser que un coche se pueda arreglar mágicamente y volver a colocarse en posición delantera. Pero bueno, no llevamos ni una vuelta de carrera, ¿vale? A todo esto. No llevamos ni una vuelta de carrera y quedaría la que para mí es la imagen de la temporada. O sea, para mí, esto siguiente que sucede es la imagen de la temporada. Eh, bueno, más allá de que en este safety car se colocó la tifisexto y yo, pues, estaba absolutamente loco y desatado en mi sofá. Eh, es que, es que esto, esta imagen no se me olvidaba nunca. A todo esto, la carrera era en lluvia. ¿Lo he dicho? Que la carrera estaba lloviendo. O sea, que la primera vuelta fue en lluvia. Sí, sí, lo he dicho. Vale. Eh, bandera roja, X minutos y la pista se seca. ¿Vale? Se seca prácticamente completa. Nadie se da cuenta. O sea, nadie. Y esto me sorprende porque Giovinazzi en el primer intento sale con neumáticos secos, con neumáticos medios, si no me equivoco, cuando estaba la pista mojada y luego en la siguiente, que es cuando está seca, pues Giovinazzi cambia. ¿Vale? De hecho, cambia. Llega a parar en carrera en la primera vuelta y luego ya se come la bandera roja. En la segunda salida, en la reincorporación, digamos, a la parrilla de salida para hacer la segunda salida, la que se hace después de la bandera roja. Ya sabéis que hace unos años tenemos salida en parado después de la bandera roja. Todos van con intermedios. Todos. Y la pista está seca. Pero seca, ¿eh? Pero seca como el corazón de tu exnovia. O sea, una cosa de no creértelo. Sequísima. Y sucede la magia. Aquí sucede la magia. Aquí sucede la verdadera aventura. O sea, la imagen de la temporada. Todos entran al pitlane para salir del pitlane cambiando ruedas. ¿Vale? Para ponerse unos medios, unos duros, cada uno su estrategia. Y Luis Hamilton que hay que entender que va el primero y que cuando vas el primero no sabes qué van a hacer el resto. Y recordemos, se supone, aunque yo creo que aquí casi todos los equipos se lo saltaron, que los equipos no pueden monitorear a sus pilotos durante la vuelta de formación. No pueden decirles, oye tú para adentro que te vas a poner neumáticos. Tienen que hablar en clave, ¿no? Rollo, petirrojo azul a lobo verde. Jugada 3. ¿Vale? Imagino que se lanzarían los mensajes así. Me está haciendo gracia ahora mismo imaginarme a pilotos hablando así con sus ingenieros. Perdóname. O sea, es que imagínate, ¿no? Hoja roja, ¿no? A lo mejor Latifi, canadiense. Hoja roja a... a... Williams, directamente, porque Latifi no tenga imaginación para ponerle un mote a su ingeniero, ¿no? Y que aún así le quieran y le acepten. No sé, me parecería brillante. Uy, se me ha ido la luz aquí. Uf, qué mal, qué mal. Esto es un desastre. De cámara, perdonad. Bueno, da igual. Hoy no miréis el vídeo. O sea, hoy escuchadlo solo. El caso, que todos se meten, ¿vale? Para hacer la parada y nada, ¿qué sucede? Que Hamilton se queda. ¿Por qué se queda Hamilton? Insisto, es muy fácil reírse de Hamilton. Es muy fácil decir que vaya cagada de Hamilton y de Mercedes. Lo es. Es una cagada de Hamilton y Mercedes. Pero tío, el primero. Y que no sabía que iba a hacer el resto. Y se queda solo en la línea de salida. Solo. Literalmente solo. Nadie le acompaña. Nadie. Y nada, pues toma la salida, mantiene la primera posición y es la imagen. Es la imagen de la temporada, ¿os recordáis? De Indiana Polis 2005. Indiana Polis 2005, ¿quién te conoce? Seis coches eran demasiados. Seis coches Indianapolis, pues bueno, sí, son pocos, tal, pero hay un coche solo y un coche solo llevándole la contraria a la lógica y a toda la parrilla. Eso era brillante, eso era una cosa de no creértelo. O sea, de verdad, brillante, brillante. Lewis Hamilton la cagan muchísimo y luego hay una cosa de Lewis Hamilton que me hace mucha gracia que es que, claro, el circuito, insisto, estaba seco, ¿vale? Los intermedios se destrozan si la pista está seca. Da una vuelta para, para poner, pues, no me recuerdo ahora mismo, perdonadme, si fueron medios o duros, juraré que medios, ¿vale? Hablo de memoria, porque la carrera fue hace una semana, ¿vale? Entendezca ya. Si me equivoco en algunos detallitos, pues me lo corregí luego, ¿vale? Juraré que medios, creo que este tipo de medios, duros y medios al final cuando la batalla con Fernando. Voy a decir medios, ¿vale? Da igual, es lo de menos, bueno, no lo de menos es importante, pero medios, da igual, para y evidentemente cuando das una vuelta, cuando das una unidad de vuelta, por mucho Mercedes que tengas y por mucho Lewis Hamilton que seas, no eres capaz de sacarle ventaja a todos como para salir por delante y sale último. Pero lo más gracioso es Lewis Hamilton diciendo, gente, a su propio equipo, ¿vale? ¿Hemos salido últimos? O sea, yo no sé si es que Hamilton no ve en las carreras o si lleva poco tiempo compitiendo, pero me hizo muchísima gracia. Él como le dijo al equipo, oye, que vamos últimos, que estamos en última posición y hemos salido primeros, no hemos dado ni una vuelta completa y hemos perdido 25 segundos en un pit stop. ¿Qué está pasando? Era como, yo me parecía hasta entrañado, le dije, pero Lewis Hamilton, ¿qué esperabas? Pero de verdad, ¿qué esperabas? Que la habéis cagado, ya está, que tenéis un Mercedes y yo en ese momento estaba convencido de que acabaría en el pit igual, porque no dejáis un Mercedes, en ese momento todos sus rivales estaban fuera, ¿vale? Bottas estaba fuera, sí, he dicho que Bottas es el rival de Hamilton, ya sabéis que esto de vez en cuando me gusta hacer mis chistes, Verstappen estaba con el coche literalmente destrozado, aunque compitiendo, ¿vale? Con un coche que, que, que le faltaba un bargeball, entero, un bargeball, entero, ¿dónde vas sin bargeball? ¿Dónde vas sin bargeball? ¿Necesitas un bargeball? Tienes que tener bargeball, tienes que tener dos, dos unidades de bargeball, por lo menos, si no, no se puede, no se puede competir, por lo que decía la gente que entiende de verdad esto, ¿vale? Había perdido tantos puntos de aerodinámica, que era un coche como un segundo y medio, dos segundos más lento de lo habitual, ¿vale? Es decir, iba corriendo con un Alfa Romeo Williams como mucho, ¿vale? O sea, un desastre, incluso peor, ¿vale? Probablemente fuera el coche menos competitivo de toda la parrilla, aún así, carrerón de Verstappen, carrerón, y lo digo totalmente en serio, creo que lo de conseguir puntos con eso tiene mucho mérito, pero bueno, hablamos de Hamilton, de cómo la cagaron aquí Mercedes y él, cómo nos dejaron una de las imágenes de la temporada y de mi vida, ¿vale? Esa de Hamilton totalmente solo en la parrilla, tomando la salida y luego el resto por el pitlane y en el pitlane también hubo trapicheo, ¿vale? La jugadilla traviesa de George Russell, en su momento no la entendí, ¿vale? Porque dije, porque ha salido Russell segundo, lo primero y porque ha perdido todas las posiciones hasta quedarse detrás de Fernando Alonso antes de la primera vuelta, tenía su explicación después, Russell por lo que se ve aprovechó un huequecito en la fila, digamos, del pitlane para adelantar y no se podía, ¿vale? No se podía, es como un pequeño vacío legal, Michael Massey dio el chivatazo a Williams, le dijo, oye, que deje pasar a los coches que ha adelantado porque si no le cae sanción y él lo hizo perfectamente antes de la primera vuelta y no pasó nada, pero a mí me sorprendió en el momento porque dije, madre mía, Russell, que no solamente va a conseguir sus primeros puntos sino que consigue podio y al final pues no, evidentemente no, inteligentemente decidió frenar, ¿vale? Porque no le hubiera salido rentable. Un Russell, y ya sí podemos ir con los temas positivos de la carrera, que hizo que Williams se llevara los primeros puntos de la temporada, ¿vale? Aunque Latifi quedará por delante, creo que, y Latifi hizo un carrerón, ahora hablamos de él, creo que Russell, a pesar de que el resultado frío que nos queda fuera es Latifi por delante, ¿vale? Esos primeros puntos también de Nicolás Latifi con Williams y los primeros puntos de Williams desde 2019 desde Robert Kubica, además muchos puntos, seis puntos, son muchos puntos, creo que es la carrera en la que demostró por qué Mercedes tiene que ficharle, porque hubo unos detalles, yo estos no los vi, ¿vale? O sea, lo bueno de hacer los apuntes tan sumamente tarde es que he tenido más tiempo para reposar la carrera, no quiero decir que siempre me vaya a tomar una semana para hacerlos, ¿vale? Pero he tenido más tiempo para reposar la carrera, para leer declaraciones y para ver Team Radios, ¿vale? Que a veces es muy importante ver Team Radios para entender determinadas cosas de las carreras y me gustó mucho ver como Latifi que se colocó tercero en esta resalida después de la bandera roja o en la segunda salida en la segunda parte de la carrera, como Russell comentó al equipo que priorizaran la estrategia de Nicky en este caso porque era el coche en mejor posición, ¿vale? Y demostró que aparte de ser un piloto rápido y que está mejorando poco a poco los domingos, es un hombre de equipo y es lo que necesita el equipo Mercedes ahora mismo, necesita un hombre de equipo, evidentemente en Mercedes yo lo digo siempre, saben desde hace años que Dios Terrasse es un piloto más rápido seguramente y con más potencial de campeón del mundo que Valtteri Bottas pero no es lo que busca Mercedes poner al lado de Lewis Hamilton sin embargo, si aparte de estas cualidades le sumamos que es un hombre de equipo le sumamos que es un hombre que entiende los conceptos y entiende lo importante que era en ese momento para Williams conseguir puntos, ¿vale? porque con los puntos que ha conseguido ya no solamente es que la lucha con Haas esté finiquitada sino que vamos a ver si no son capaces de quedar por delante de Alfa Romeo porque han sumado muchos puntos y Alfa Romeo solo tiene 3 vamos a ver si no son capaces de quedar por delante de Alfa Romeo que va a ser su nueva lucha entender este problema que tiene Williams porque coquetea con la desaparición y sacrificar su carrera ojo aún así en puntos también por la de Nicolás Latifi yo no sé si a lo mejor si hubieran priorizado a Russell hubiera quedado mejor que la Diffie o no lo dudo ¿vale? pero que el detalle está ahí el detalle está ahí como prefirió que priorizaran a Nicolás Latifi aún siendo un piloto con menos ritmo que él para acabar la carrera y yo ¿qué queréis que os diga? creo que es el ejemplo quizá uno de esos detalles que necesitaba Mercedes para si no estaba ya firmado convencerse de que Russell es la mejor la mejor opción para su futuro yo me alegré mucho por Williams ¿vale? me alegré mucho por Williams es un equipo que que merecía tener puntos este año y merecía llevarse este buen botín ¿vale? creo que insisto la lucha con Haas está feniquitada no veo de ninguna manera que Haas pueda sumar más puntos que Williams aquí ni con otros tres grandes premios de Hungría como este de hecho Mick Schumacher que compitió bastante bien no podía incluso en esta locura de carrera no podía resistir los ataques de un coche destrozado como el de Verstappen o del resto de pilotos pero lo hizo muy bien Mick Schumacher también hay que decirlo no veo no concibo una locura mayor que el gran premio de Hungría este año y no concibo un Haas sí a lo mejor rascar un punto en otra locura de carrera absoluta pero es que son muchos puntos los que saco de aquí los que saco de aquí Williams y ya digo ya no es solamente quedar por delante de Haas que yo creo que es una pelea que presuponíamos todos que pasaría sino esa pelea con Alfa Romeo Alfa Romeo ahora mismo está por detrás de Williams en constructores puede ser muy importante ¿vale? puede ser Williams la mejor del resto y ojito porque por coche tampoco es una locura ¿vale? no hay tanta diferencia entre Alfa Romeo y Williams aunque sí creo que el Alfa Romeo en general es un coche que puede estar más habitualmente el décimo o el noveno que el Williams durante el resto de la temporada así que me alegro por Williams me alegro por Latifi vamos a ser sinceros Latifi es probablemente el peor piloto de la parrilla una cosa no quita la otra pero hizo una muy buena carrera ese momento en el que estuvo tercero haciendo un tremendo tapón a toda a toda la parrilla es la clave de la victoria de Esteban Ocon que todavía no lo he mencionado ¿vale? no sé cuánto minuto llevo de vídeo pero todavía no lo he mencionado que Esteban Ocon ganó esta carrera ¿vale? y vete el segundo les permitió hacerles un colchón de 15-20 segundos para que gestionara ellos las paradas como quisieran o sea Latifi fue el tercer hombre de Alpine ¿vale? y el tercero de Aston Martin en la carrera de Ungaro Ring pero pero hizo una muy buena carrera Nicolás Latifi y no cometió un error en una carrera en la que era muy fácil cometer errores en un circuito complejo como es el Ungaro Ring y poco más se le puede pedir a un Nicolás Latifi del que nadie esperaba nada y que nos ha dado a todos mucho nos ha dado a todos muchísimo ¿no? el bueno de de Nicolás Latifi no sé una de esas carreras en las que dices ¿este piloto tiene talento de sobra para estar aquí? no ¿tiene potencia de campeón del mundo? no ¿ha hecho lo que tenía que hacer y lo ha hecho muy bien? joder que sí ¿vale? o sea que eso también es es importante y además es un tío que que sabe lo que lo que es y sabe para lo que da y reconoce sus errores ¿no? en un teaser del Bellón de Grid que es un podcast que hace la Fórmula 1 oficial con pilotos haciendo las entrevistas y tal el de esta semana era era Nicolás Latifi yo no he visto el Bellón de Grid ¿vale? solamente he visto el teaser he visto el trailer y el mismo reconoce que la diferencia con Russell en de clasificaciones muy amplia que está trabajando en mejorar y y reconoce sus errores no pone excusas ¿vale? no dice ay es que no me están ayudando de tal no dicen mira es que no me da para superarle ¿vale? voy a hacer lo que pueda pero no me da para superarle y yo que queréis que os diga a mí un hombre que es capaz de reconocer sus errores a mí me gana a mí me gana que es un paydriver por supuesto que moraría más la Fórmula 1 sin paydrivers más que por supuesto que Latifi me cae bien también también es verdad incluso siendo el peor piloto de la parrilla pero no me cae mal así que nada que me alegro mucho por Williams pero insisto vamos a hablar ahora de no tengo que decir tanto insisto no insisto tanto en las cosas en las que digo que insisto como las veces que digo insisto un día debería debería echarle un ojo a eso pero bueno pasemos al tema de la carrera ¿vale? todo esto todo esto son tonterías todo esto son cosas que digo yo para llegar a los 10 minutos ¿vale? pero pasó una cosa importante pasó una cosa la realmente importante la razón por la que yo me despierto por las mañanas y por las que encuentro un motivo para irme a dormir para poder levantarme en las siguientes mañanas que es Fernando Alonso ¿vale? y la victoria de Alpine de Esteban Ocon ¿quién nos iba a decir a nosotros? y cuando digo a nosotros hablo de mí también por supuesto que íbamos a estar tan contentos con una carrera en la que gana un Alpine pero es Esteban Ocon y Fernando Alonso queda fuera del podio ¿quién? en ningún escenario salvo el que vivimos en Hungría se me hubiera ocurrido que esto fuera un motivo de celebración y de que todos estuviéramos tan orgullosos de lo que hizo de lo que hizo Fernando Alonso vamos por partes ¿vale? Luis Hamilton se encuentra detrás de Carlos Sainz pero no puede adelantarle ¿vale? le cuesta mucho adelantarle porque va con neumáticos duros tal y bueno Hungría es un circuito muy difícil de adelantar así que decide de una forma que parcial arriesgada pero al final era inteligente cambiar a neumáticos medios y tener un coche mucho más rápido que le permita adelantar con más facilidad e incluso no solamente adelantar a Carlos Sainz sino ir a ganar la carrera una estrategia que a todas luces era correcta pero hay un señor que se dedica a apagar luces que se llama Fernando Alonso Luis Hamilton par y empieza a recortar metros a adelantar me parece que adelanta un coche más antes de Fernando Alonso perdonadme cariño no me acuerdo quién creo que a Gasly un Alfa Tauri no lo sé da igual adelanta y llega a Fernando Alonso en este momento faltaban 25 o 30 vueltas para el final insisto los datos exactos no me los tengáis en cuenta que hace una semana en la carrera y nos da las mejores 10 vueltas que yo recuerdo de Fernando Alonso en la era híbrida igual es una burrada lo que estoy diciendo pero en toda la era híbrida yo no recuerdo una actuación similar de Fernando Alonso nunca y las ha tenido buenas las ha tenido muy buenas quiero decir Bakú la vuelta que dio casi entera a dos ruedas fue increíble para volver a meter el coche en boxes pero hay ciertas maniobras de Fernando Alonso que incluso sin ganar me parecen de campeón del mundo aguantó a Luis Hamilton con un coche que sin exagerar era entre 2 y 3 segundos más rápido que el suyo por neumáticos y por propio coche Alonso iba con unos duros ya gastadillos contra unos medios prácticamente nuevos de Luis Hamilton y la aguantó durante 10 vueltas con paralelos frenando donde podía tirando el coche por las trazadas del medio buscándole las cosquillas a un heptacampeón del mundo como Luis Hamilton haciendo gala de por qué hay un hype con Fernando Alonso en el mundo de la Fórmula 1 y por qué Fernando Alonso tiene también dos mundiales de Fórmula 1 que a nadie se le olvide yo yo no he sido crítico con Fernando Alonso porque lo dije en las primeras carreras creo que se está adaptando ahora mismo no está al nivel que debería estar espero que llegue al nivel tengo dudas yo lo dije antes de que debutara este año de que volviera a debutar yo dije que quiero ver que está al nivel al que se fue en 2018 quiero ver que está a un nivel en el que él sea el que saque el máximo del alpin aquí no lo fue fue Esteban Ocon ganó la carrera pero no es mentira si decimos que gran parte del porcentaje de la victoria de Esteban Ocon fue el hecho de que Fernando Alonso podía retener durante 10 vueltas un coche que era 3 segundos más rápidos que el resto y que hubiera llegado a adelantar a Esteban Ocon y a Sebastián que en ese momento estaban peleando por la victoria entonces yo he tenido dudas con Fernando Alonso al principio dije sobre todo venimos una carrera bastante mala tal dije madre mía espero que vuelva espero que todo esto sea parte de un proceso de adaptación que nos lleve algo mejor y joder que si lo ha sido y que tranquilo me quedé esta es la carrera ya llevaba varias carreras convencido de que Alonso había vuelto llevaba varias carreras convencido de que Fernando Alonso estaba para poder en su mejor momento al nivel en que se fue en 2018 pero esta carrera es la que me hizo medio convencerme porque nunca podemos estar convencidos de todo hasta que no lo veamos de que si Fernando Alonso el año que viene tuviera un alpin lo suficientemente competitivo como para estar en las mismas peleas que estén Hamilton y Verstappen puede ganarles un mundial no digo que lo ganara seguro no voy a ser de esos sobrados porque tengo bastante respeto por pilotos como Hamilton y Verstappen pero si que si tenía dudas durante todo el año viendo esta carrera viendo estas 10 vueltas que tuvo de pelea con Lewis Hamilton con un alpin con un Mercedes con las ruedas con los neumáticos medios y si un Garo Reino un circuito complicado adelantar pero donde el mismo luego adelantó sin problemas a muchos más pilotos entre ellos Carlos Sainz que no es justo compararlo con Fernando Alonso porque como Fernando Alonso no volvemos a tener un piloto en este país seguramente durante muchísimo tiempo me hizo darme cuenta de que de que si seguramente si seguramente como mínimo se lo compite Verstappen y Hamilton insisto si algún día algún día no 2022 no creo que haya muchas más oportunidades Fernando Alonso tiene un coche a esa altura vale ya digo esto es hablar por hablar es hablar por hablar pero a nivel personal a nivel de de comprensión de lo que es esta categoría hay carreras en las que ganas incluso cuando no pasas primero y creo que Fernando Alonso en cierta manera ganó un poco el gran premio de de Hungría vale luego fue adelantado por Luis Hamilton porque no puedes hacer más de 10 vueltas sin cometer el más mínimo error vale al final se pasó de frenar a la 1 porque es humano Fernando Alonso como todos los pilotos de la parrilla y Luis Hamilton lo adelantó pero esas 10 vueltas fueron la clave de que Luis Hamilton luego adelantara a Carlos Sainz en la segunda en el segundo tercer intento de vuelta y no pudiera llegar a Esteban Ocon porque al final Fernando Alonso lo que hizo y lo que demuestra lo bien que hizo en irse en 2018 y volver ahora en 2021 con menos presión es como ha cambiado también Fernando Alonso como se sacrificó por el equipo podría no haberlo hecho es más podría haber dejado pasar a Hamilton haberse aprovechado de su DRS e ir a atacar a Carlos Sainz y quizá de esa manera haberle peleado a la posición de Carlos Sainz y conseguir un podio porque ahora Betten en principio está descalificado hasta el lunes no decide lo de Betten eso es otra broma pero bueno podría haberlo hecho pero no se sacrificó por Alpine se sacrificó por la primera victoria del proyecto Alpine en Fórmula 1 y por la primera de Renault en un porrón de años en este caso de Esteban Ocon ¿qué queréis, Cordiga? evidentemente el mayor responsable de la victoria de Esteban Ocon es Esteban Ocon pero creo que Fernando Alonso tiene su porcentaje seguramente la Tifi con el tapón que hizo estando tercero también tiene un buen porcentaje y evidentemente el equipo Alpine que esta vez sí fue fiable un equipo fiable y no tuvo problemas en el coche de Esteban Ocon que ojo que también se estuvo defendiendo de los ataques de un tetracampeón del mundo como Sebastián Peter con su Aston Martin ¿vale? a nivel personal ya digo y voy a ir acabando con esto estoy muy contento con lo que he visto de Fernando Alonso estoy si tenía la más mínima duda de si podía haber sido un error volver a la Fórmula 1 o no ya no la tengo sinceramente a ver si la Niuquim sigue igual de fresco yo creo que sí creo que a final de edad en Fórmula 1 dentro de lo que cabe se puede gestionar bien se puede competir con 40 años bien en esta competición y no sé es que me hizo mucha ilusión es que vibre muchísimo durante esas vueltas lo disfruté muchísimo de verdad saltando del sofá diciendo no aquí no lo frena es imposible y lo frenaba no sé no sé esa lucha entre Hamilton y Fernando Alonso por supuesto es la limpieza entre dos pilotos con tantísimo talento voy a acceder un poco la luz porque me estoy empezando a quedar sin luz de la calle aquí el setup es muy malo lo siento es un no sé es emocionante yo me emocioné viendo el duelo entre Fernando Alonso y Luis y Luis Hamilton porque me dio esperanzas de volver a perderlo en el futuro con dos coches equilibrados y por supuesto vale tampoco hay que llenarnos la cabeza de fantasmas y de pajaritos en Spa este duelo hubiera durado media vuelta es un circuito donde se puede levantar de forma mucho más fácil que en Hungría pero yo lo disfruté vale yo lo disfruté y ya digo insisto que nadie se piense que si esta circunstancia vuelva a suceder en Spa va a poder aguantar Fernando Alonso tantas vueltas a Luis Hamilton no se puede directamente por DRS en una recta buena lo adelanta y ya está y no hay nada que hacer pero que en los circuitos son los que sea complicadillo adelantar y que haya que y que las manos puedan contar un poquito más que el piloto aunque solo sea por el tema que el coche aunque solo sea por el tema de que el circuito sea más estrecho a Fernando Alonso va a costar adelantarlo y lo vamos a disfrutar da un poquito de rabia que la primera victoria de Alpine no sea de Fernando Alonso porque era lo normal viendo la tendencia de este año de Alpine empezó muy bien Esteban Ocon pero había caído y era Fernando Alonso el que se había hecho con el liderato del equipo pero el golpe de suerte esta vez lo tuvo Esteban Ocon oye podemos soñar con que tenga otro parecido Fernando Alonso dudo que esta misma temporada vale ojalá pero complicado los golpes de suerte en Fórmula 1 les caen a pilotos franceses vale la victoria de Gas el año pasado Radocon o sea este tipo de golpes de suerte les caen a los pilotos franceses pero pero me alegré porque el proyecto Alpine sin ser para mi espectacular este año porque lo está siendo espectacular este tipo de cosas este tipo de detalles este tipo de victorias si pueden dar un impulso de confianza a un proyecto que necesitaba este boost vale o sea no estoy hablando de que Alpine vaya a ser un coche ganador de aquí a final de año vale es imposible literalmente ellos han dicho antes de esta carrera de hecho dijeron que han abandonado el desarrollo de este coche ya y que se van a centrar en el del año que viene cosa que me parece inteligente vale la lucha de Alpine este año es por el quinto puesto del mundial de constructores y más o menos ahora mismo con todos estos puntos ahí con Alfa Tauri y Aston Martin lo pueden competir con lo que tienen vale pero creo que al final Alpine no es como cuando ganó gas el año pasado vale Alfa Tauri evidentemente se alegaron muchísimo allí de ganar la carrera pero Alfa Tauri nunca va a ser un proyecto ganador no está hecho va a ser un proyecto ganador ni para intentarlo siquiera Alpine sí Renault sí es un proyecto ganador que no había tenido ni un golpe de suerte todavía y ahora ya lo ha tenido ahora ya ha tenido ese golpe de suerte y quizá sea un punto de inflexión sobre todo de cara a 2022 ¿no? un grupo que ya ha conseguido una victoria que ya ha roto como esa cadena de no habíamos ganado todavía tal habían hecho muy pocos podios además ya están ahí ya tienen una victoria y a partir de aquí queda soñado a partir de aquí queda soñado habían conseguido victoria Racing Point habían conseguido victoria Solfa Tauri ahora ellos también y creo que puede ser que puede ser eso un pequeño punto de inflexión para para lo sobre todo para 2022 y si Fernando Alonso está al nivel que demostró en Hungría y si Esteban Ocon se sigue manteniendo como el compañero sólido que está demostrando este año pues quizá Alpin nos haga soñar para el año que viene no lo sé ya veremos ya veremos nada más que comentar de esta carrera bueno sí muchas más cosas hemos hecho algún directo en Twitch también ¿vale? pues si queréis ir a verlo están en Twitch porque no se resubió acá en secundaria porque se me ha olvidado porque estoy en la playa y nada que eso que hasta aquí todos los apuntes del gran premio de Hungría perdonad la tardanza ¿vale? perdonad la tardanza pero como veis estoy de vacaciones de mi otro trabajo ¿vale? he tenido unos cuantos días de vacaciones y los he aprovechado para desconectar un poquito irme a la playa con mi novia y tal y y no me ha venido mal ¿vale? la verdad a nivel personal no ha venido mal esto y no soy nadie para daros consejos porque para dar consejos soy de los que piensan que hay que ser bastante inteligente y no es un requisito que yo cumpla pero sí que me gustaría comentaros algo a mí me gusta mucho hacer vídeos en internet me gusta mucho hacer streamings hacer directos hacer contenido de todo tipo pero me está me ha venido muy bien estos días parar ¿vale? he hecho algún directito suelto en Twitch y ahora mismo incluso diría que me estoy obligando un poco a hacer esto porque me gusta muchísimo pero es bueno parar o darte descansos incluso de las cosas que más te gustan para saber apreciar después es bastante importante incluso lo que más te gusta si no eres capaz de controlarlo se puede convertir en rutina y el problema de las cosas que se vuelven rutina es que de repente dejan de gustar entonces mi consejo llamadlo como queráis sería que incluso de las cosas que más os gustan os tomaréis ciertos descansos de vez en cuando decidiréis parar un poquito para luego retomarlo con más ganas ¿vale? en mi caso ahora con los vídeos este vídeo lo estoy haciendo con bastantes ganas quiero decir intenté grabar y de hecho lo hice después de la carrera pero tuve un problema en el formato del OBS ¿vale? se grabó en MKV me costó mucho convertirlo al final se corrompió el archivo no pude subirlo y lo normal en mi casa si me hubiera pasado esto es haber dicho lo grabo otra vez pero lo hubiera grabado y hubiera quedado extraño hoy está quedando horrible por el tema del setup y la iluminación y que esto no está hecho para grabar ¿vale? y que el audio será terrible y que la imagen será peor pero a nivel mental es bueno me ha venido bien haber parado unos pocos días y estar haciéndolo de forma esporádica esto por supuesto cuando vuelva a mi casa voy a intentar que sean Formula 4 lo más constante posible y nada lo que estoy diciendo ahora lo aplicaré ¿vale? estoy siendo un poco hipócrita simplemente porque bueno me parecía importante compartirlo el ver como a veces romper esa rutina viene bien incluso lo que más te gusta que a mí me flipa si es que a mí me flipa que a mí me gusta mucho estar aquí hablando en internet me gusta mucho hacer mis directos en Twitch me gusta mucho hablar aquí de Formula 1 con vosotros pero que incluso haber descansado unos cuantos días y no meterme en la obligación de grabar si o si me ha venido bien me ha venido un poco bien ahora no voy a mentir estoy deseando volver a mi casa desde aquí una semana y volver a hacerlo de siempre ¿no? pero me ha parecido un buen punto de inflexión nada eso era por como el vídeo me parece que quedaba corto pues digo suelto una chapa más ¿vale? básicamente hasta el final pero bueno eso seguidme en redes sociales ¿vale? en Twitter para estar atentos a lo que hago Twitch donde hago bastantes directos aquí en YouTube por supuesto Formula Fons canal secundario el otro canal de Fons se llama TikTok sí, sí TikTok he cogido un vídeo que ha pillado 150.000 visitas o sea vosotros os podéis perder lo mejor de la historia ay no he comentado el podio de Sainz y la descalificación de Vettel me estoy acordando ahora que a Vettel no se sabe si lo descalificarán hasta el lunes porque no había muestras de gasolina que tomar Aston Martin ha dicho que tiene una evidencia que no había visto la fía antes de descalificarlo es decir eso en castellano significa no tenemos nada pero por favor darnos tiempo para inventarnos algo y Carlos Sainz es podio ¿vale? priori podio tercero ¿vale? no se sube a ningún podio los que gana Carlos Sainz tiene esa suerte ni lo he comentado es que pasaron muchas cosas si es que se me olvidan ¿qué queréis que haga? es que se me olviden es que es una muchísima historia y Fernando Alonso cuarto consiguiendo su mejor resultado en la era híbrida ¿vale? no, perdón desde 2000 no, no 2014 he conseguido podio ¿desde qué año? ¿era el mejor resultado de Fernando Alonso? pues yo creo que desde aquella temporada desde 2015 no había conseguido o sea en 2015 no consiguió nunca un cuarto a lo mejor fue un quinto desde 2014 debe ser el mejor resultado bueno, pues muy bien o sea desde que se fue de Ferrari vaya así que genial nada y hasta aquí vale el vídeo eso quería comentar eso porque digo joder los apuntes tienen que ser completos o no serlos y gracias a todos por aguantar esto espero que solo lo hayáis escuchado porque la imagen es lamentable y que nos vemos hasta luego chau chau Gracias por ver el video.